Música 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 Y como quieres que te quieras, que nunca me he querido, tú no sabes mi vida, tú no sabes mi vida. Y como quieres que te quieras, que nunca me he querido, para mi vida no te gusta, tú no sabes mi vida. Y como quieres que te quieras, que nunca me he querido, para mi vida no te gusta, tú no sabes mi vida. Y como quieres que te quieras, que nunca me he querido, para mi vida no te gusta, tú no sabes mi vida. Y como quieres que te quieras, que nunca me he querido, para mi vida no te gusta, tú no sabes mi vida. Y como quieres que te quieras, que nunca me he querido, para mi vida no te gusta, tú no sabes mi vida. Y como quieres que te quieras, que nunca me he querido, para mi vida no te gusta, tú no sabes mi vida. Y como quieres que te quieras, que nunca me he querido, para mi vida no te gusta, tú no sabes mi vida. Pero estás en peligro, para mi vida. ¡Aplausos! 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 Se fue muy lejos de mi corazón Y a nunca nunca volviera Y en su recuerdo viví Porque mi amor, mi amor Se fue muy lejos de mi corazón Y a nunca nunca volviera Y en su recuerdo viví Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va por él Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va por él No, no, no... ¡Ey! ¡Va, Ada Campaña! ¡Aaio! ¡Y-e! Un amigo de Tucumán Um, a